hola amigos los canarios youtube que está como estáis pero que bien como siempre aquí estamos cortando unos poquitos de pájaros mira por aquí a la voladera ya sabéis que yo os cojo los paros con 45 y estos son roa blanca un oso intenso nevado por ahí ya no vale pero bueno estos otros poquitos que hay por ahí que también tiene la cabeza mancha estos son un poquito de amarillo de la blanca parece que no pero miran todo junto a un toque nada más sobre estos son robo y estos son amarillos y vamos llevándolo a la voladera y ahí también uno para uno para el rarísimo pero bueno que no vale hemos salido demasiado blanco mira a ver si la cola lo veis la cola veis y las alas están blanca 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 no sé si importa no corta la veis parece más un pío en blanco que uno para pero bueno vamos a ver que da esto en robo en robo psycho y en fin voy a cortar el vídeo aquí vamos a coger dos transportines a cerrarlo y a cerrar unos poquitos para verlo y a ver qué reacción tiene la voladera uno de los trucos que hay para echarlo en la voladera es tenerlo en los mismos comederos porque hay unos pocos los mismos comederos que vamos a tener la voladera en los mismos bebederos que vamos a tener la voladera tanto comedero como bebedero todo igual en eso con los comederos con utiliza son eso y los bebederos toda que hacen que ellos cuando suelta la voladera perfectamente está donde está la bebida y la comida para que no nos despistemos y no caiga que algunos caen pero así minimizamos las bajas un clic y ahí estoy un clic más tarde mira por aquí ya los primeros cogiendo color otro por ahí están empezando este es que no mira que parito más chuli a ver allí ya sabéis los pigmentos que uso las proporciones ya sabéis que el pigmento el que utiliza es que lo sabéis absolutamente todos mira por ahí mira que robo este está viviendo aquí estoy yo aquí estoy yo mira que robo aquí estoy yo como dice la cosa pues esto va al surco y todo esto está lleno de pajaritos por todos lados a mirar eso nos enseñó mira pues todo eso por ahí todo esto lleno de todo esto lleno de palos que están todos todos recuerden arriba el cerrí como hablamos aquí la los bebederos automáticos que a soltar pajaritos vamos a soltarlo aquí pronto a soltar unos poquitos de pájaros venga vamos venga unos consejos que os doy en la voladera dejarle la luz en día para que se acostumbra el nuevo sitio porque esto le pilla grande los pájaros y es normal esto le pilla grande los pájaros y es normal hay que dejarlo de un poquito ahí porque ahora están extrañados no sabe absolutamente esta parte de abajo está todo lleno eh saben como ratones que están aquí flipando lo veis ya saben comer lo que os dije recién tortados a ver dónde están la comida lo otro le ayudará a ver si quiere salir este de aquí listo listo por aquí unos poquitos por aquí y ahora vamos a ir a ver por fuera que son grandes las voladeras se ocultan mucho y están todos tiras lo que pasa que no se ven vamos con unos poquitos de amarillo a la blanca los amarillitos vamos a darte unos poquitos ahora por aquí también se ponen que los pájaros para que le guste esto es yo me tiraría aquí viendo hora y hora esto no es que no pasa pero para que encendiera otra vez que no se salga ya tiene sus 45 días como los amarillitos la blanca muy bueno todavía no es normal ahora no están acostumbrados se tienen que adaptar aquí están entretenidos es normal no están adaptados por la tanto las colas lo veo o no y este es la gata opaco comenté que me podéis decir esto un pío le han salido la la cola blanca y las alas blancas lo veo o no que no lo sé por qué las dos de las tres primarias le han salido blanca que no lo sé por qué pero bueno vamos a echarlo por aquí con los demás opales y a volar y al grupo pues en fin señores unos poquitos que he echado unos consejitos espero que os haya gustado el super vídeo esperen comentarme cómo va la boladera cogerlo porque esto es una gran boladera este de aquí no tiene miedo ya ninguno como por ahí que tenga defecto pero bueno muy bonito y en fin señores espero que os guste el vídeo mira que uno poquito de rojo y comiendo de rojito a la blanca unos poquitos y otro poquito y otro traje ahí y mira cómo van pimentando y espero que os guste el vídeo como siempre hasta otra amigos los canarios hasta otro amigo youtube un gran saludos hasta el próximo vídeo mira que martín hasta luego un saludo y y y y y y y y y ¡Suscríbete!